¿Quién podría haber imaginado hace dos años que Argentina volvería a pedir un préstamo al FMI? La noticia después de días de rumores y con el peso perdiendo valor sostenidamente frente al dólar cayó como una bomba en un país donde esas siglas infunden pavor en amplios sectores de la población. Así que lo primero era llamar a la calma. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Le suena el discurso? Está muy arrepentido. Tomó de más, se le fue la mano, pero ahora va a ser distinto, porque lo que hace, lo hace por tu bien. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las cinco veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue, por lo menos, incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo, que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos, seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, cuatro funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Las dos bailas de losulos Sírera Laástica De la Paz ORD